Giselle María Garbanzo Varga, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué ha sido para usted ser una administradora de la educación? La gran responsabilidad que trae hacer suceder los fines y objetivos de la educación costalicense de donde quiera que se encuentren los espacios educativos. ¿Cuál o cuáles han sido sus campos de acción? Como directora de la Escuela de Administración Educativa durante dos periodos, directora de la Maestría de Administración Educativa casi por 17 años en la Universidad de Costa Rica y actualmente como decana de la Facultad de Educación. De manera que mi campo de acción siempre ha estado ligado a la administración de la educación desde la educación universitaria pública en articulación con el sistema educativo costalicense. En este momento además me está correspondiendo coordinar una agenda MEP-CONARE y una agenda también rectores-gobierno-CONARE con los desafíos de la educación costalicense. ¿Cómo ha influido su crecimiento profesional a nivel personal? Sin precedentes. Realmente nunca me imaginé el crecimiento profesional que implicaba estar a cargo de la administración de la educación desde los puestos que la vida y Dios me ha permitido a mí irnos asumiendo. Realmente además de ser una transformación a nivel profesional, también lo es a nivel personal, generas una gran sensibilidad hacia los procesos sociales donde la educación es la única y principal herramienta con que cuentan las sociedades para transformar las sociedades. Gracias. Gracias.